Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte Y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles, mis manos puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero Y brotaron las frases poco tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Mas no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria a amigos y a viejos En el otro pared y la puerta de espejos Nos vieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me derri de tu cuerpo la pálida sabia Con una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Mas no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche, que noche Nunca la olvido Te confesé que no, no conseguí reemplazarte Porque al fin me he dado cuenta Que nunca podré olvidarte La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche, que noche Nunca la olvido Tus besos eran soles Mis manos puñales Y brotaron las frases Un poco tradicionales esa noche La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido Música 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 La noche más linda del mundo La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido La puerta de feo Nos vio reflejados Cometiendo uno a uno Nuestros siete, 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 siete pecados La noche más linda del mundo La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo Aquellos momentos en que fuiste mía Ay, que divino Ay, que divino La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido Música 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 Música